No te ofendan, no te ofendan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Loen, Oaxaca. El día de hoy estoy en San Antonino, Castillo Velasco, en el tradicional viernes de baratillo. Este lugar es uno de los más importantes del estado de Oaxaca, junto con el baratillo de Tacorula de Matamoros. Pues lo que veo es que hay muchos tipos de variedades de huellas, o vacas. Ahorita vamos a estar investigando como en qué precio sale más o menos un toro. Por lo que estaba escuchando, llegan a costar hasta $40,000 pesos o más. Me comenté aquí una persona que por ejemplo estas vacas están $15,000 pesos. Mira las vaquitas. También vamos a estar por ahí probando las famosas empanadas de San Antonino, Castillo. Y vamos a estar comiendo muy rico, así que quédate a ver el video que va a estar muy interesante. ¡Suscríbete al canal! Algo muy característico de aquí de San Antonino son las empanadas, las empanadas de San Antonino. Entonces, tienen amarillo de puerco por dentro y pues son muy famosos en la gastronomía oaxacaña. Estamos con la señora Rogelia Macrina Martínez y ella nos está preparando hoy las tradicionales y típicas empanadas de amarillo de San Antonino, Castillo. Acérquense, acérquense amigos, miren, aquí ya me trajeron la típica empanada de aquí de San Antonino, vamos a probarla a ver qué tal. Si miren ya saben, antoquense, antoquense, antoquense. También aquí ya me trajeron chocolate atollis, una bebida base de cacao y de maíz. Así que vamos ahorita a probar y tiene bastante espuma. Tiene un sabor muy característico, más como amarrito, el chocolate está muy rico. Sí cambia bastante el sabor de un juguero. Miren amigos, qué rico se ve esto, vamos a ponerle su limoncito. Y le vamos a poner de estas cebollitas con habanero. Pues vamos a probarla. Está buenísima. El guisado lleva manteca de puerco, por eso es que la manteca como que dora la tortilla y está crujiente. ¡Suscríbete al canal! Ya nos estamos terminando esta rica empanada de amarillo. Y les quería platicar así brevemente de qué está hecho el amarillo. Pues está hecho con maíz y chile guajillo. El chile guajillo es uno de los protagonistas de esta empanada. También lleva manteca de puerco, entonces al momento de poner el mole amarillo sobre la tortilla de maíz que está en el comal y se dobla, con el calor de la lumbre en el comal va soltando la grasa poco a poco y la misma grasita atraviesa la tortilla. Entonces esto hace que al momento de estar en contacto con el calor se fría. De hecho huele muy rico cuando te acercas al comal a probar estas empanaditas porque huelen así como a carnitas, ¿no? Porque la manteca de cerdo es muy olorosa. Entonces es la característica, ¿no? De estas empanadas que llevan cilantro, mole amarillo con maíz, manteca y carne de cerdo. Así las encuentras aquí en San Antonino, Castillo, Velasco. Por allá las está haciendo la señora y pues vamos a terminarnos estas ricas empanaditas. Pues ya nos terminamos de empanada. Vamos a ponerle limón a este último pedacito, por ahí otra cebolla con habanero. Estoy rogando de no mancharme esta blusa porque está bien bonita. Esta blusa viene de... No, no, viene de... De putla. Esta blusa viene de putla. Las ven de mi suegra por si gustan. Ya tenemos un video por ahí de los gordados. Ahí está su número telefónico. Y miren qué bonita, ¿eh? Ahora sí, vengo rolando un buen outfit. Una buena vestimenta. Vengo rolando una buena vestimenta de aquí de Oaxaca, de putla. Saludcita. Y continuamos aquí en el baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco. Amigos, pues estamos en el baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco. Que por lo que he visto se divide como en tres secciones. Una que es la venta de animales. Otra el área de comedores. Y esta que es como una especie de bazar, donde venden cosas de segunda mano y algunas tabas. Pues vamos a ver qué hay en este lugar. Aquí tenemos el cacahuate, que es muy carácter. Cacahuate criollo. Cacahuate criollo de Simatlán. De Simatlán. ¿Cómo da la bolsita? De 25 y 30. Me da una de 25. ¿Usted solo los vende o también? También los cultivamos. Ahora para noviembre se vende bastante, ¿no? Para noviembre se vende mucho lo que es el cacahuate seco y el fresco. Gracias, ¿eh? Que les vaya bien. Sí, gracias. Este, ¿cuándo hace cosecha el cacahuate? Cosecha, ahorita mero empezó la cosecha de este. ¿Cómo? De este mero empezó la cosecha. Del seco en noviembre. Noviembre, diciembre ahí del seco. Mira, ahí tienen al... Tienen aquí a los estos de Star Wars y al Spiderman. Sí, que está grande el mercado de San Antonino. Tiene un estacionamiento bien grande, como pueden ver. Aquí el Alex ya se interesó por unos tenis aquí en el baratillo de San Antonino. Son como imitación Michael Jordan, ¿no? Sí, realmente aquí trajo puras imitaciones. Nada de lo que va a ver aquí va a ser original. Ya nuevo. ¡Obviamente! Muchas cosas que vienen desfusadas son originales. Sí, sí. Son nuevos. ¿Esos son panem? Son panes. Bans, bans, bans. Ok, así van. Esos están de 280. Mira, esto es para bebé. Las botas. Está bien padre. Ahora sí que estamos aquí. Este es el tianguis o bazar del baratillo de San Antonino hasta bicicletas. Veo que están vendiendo allá. ¿A cómo es la mandil, señorita? A 120 este. Este a 75. ¿Usted los hace? Sí. Pero es bordado de máquina, ¿verdad? Sí, bordado de máquina. Sí. Y a este a 120 igual. No puede haber una oaxaqueña si no tiene su mandil para cocinar. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. También aquí en este mercado o bazar también encontramos huipiles y blusas de aquí de San Antonino. Amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan dado una idea de lo importante que es este lugar para la venta, para el comercio de los animales, más que nada. Así que si te gustó este video, deja tu like, deja aquí en los comentarios qué te pareció este video, de dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte, pícale, pícale el botoncito, activa esa campanita de notificaciones porque si no la activas, YouTube no te avisa de nuestros videos. Pues aquí ya nos agarró ahorita la lluvia, pero pues está muy rico el clima. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!